Y así es como te voy a enseñar a crear un timer o un contador fácilmente en After Effects, así que vamos allá Ok, estando aquí en After Effects, la versión que estoy utilizando es la 2020 Voy a crear una nueva composición y aquí va a ser importante que ajustemos, que recordemos la velocidad de fotograma Y también decirles que es importante la duración de la composición ya que en esto se basará el conteo Si ponemos 30 segundos, el conteo que vaya hacia adelante o hacia atrás va a durar solo 30 segundos Haciéndolo de esta forma, pronto les voy a mostrar una forma de crearlo Utilizando expresiones que es un poco más largo pero no es tan complicado Entonces lo que voy a hacer es ponerle aquí 25, velocidad de fotograma Pasé 1920 x 1080 Esto también puede variar dependiendo de lo que ustedes quieran Aquí voy a poner el timer A este proyecto, timer tutorial y voy a poner 10 segundos Vamos a aceptar, ok Aquí voy a poner nuevo, voy a poner un sólido para crear un background, va a ser este azul, me gusta Lo voy a bloquear Ok, ahora voy a crear otro nuevo sólido, importa el color Ok, le coloque números Ahora voy a seleccionar esta capa y me voy a ir aquí arriba donde dice efecto, bajo, dice texto Y dijo números Aquí podemos seleccionar tanto la fuente y el estilo, la dirección más horizontal Esto lo voy a poner aquí en la alineación al centro Y aquí voy a elegir una tipografía que descargué que está gratuita que se llama Orbitron Y vamos a elegir regular y lo voy a aceptar Ahí están Y si queremos cambiar la tipografía solo vamos aquí a opciones y elegimos otra Elegimos Stress Pro por ejemplo Ahí están y vamos aquí a tamaño para visualizarlo mejor Lo colocamos más grande y vamos aquí a tipo Como verán tenemos fecha numérica, fecha larga Yo elegí el código de tiempo en 25 que es la cantidad de frame de mi composición Ok y voy a cambiar el color de relleno Ahora lo pondré en color blanco Y ahí vamos Como verán los números tienen un movimiento raro o algo así Lo que vamos a hacer es quitar esta opción de espaciado proporcional Y ya no se mueven pero como verán esta tipografía en específica queda muy acumulada Entonces vamos a buscar el espacio entre caracteres Para cambiar esto Aquí el espacio entre caracteres Voy a ajustarlo hasta que se vea bien Y reduzco el tamaño Y miremos como se ve Ya no se mueve No tiene este movimiento irregular Y está bien Si ustedes lo que quieren es simplemente los segundos Y aquí esta décima de segundo O solamente segundos y minutos Que serían estas dos Porque esta ya es como de horas Décimas, segundos, minutos Vamos a seleccionar este Vamos a hacer clic secundario Precomponer Números Vamos a poner Timer Comp Vamos a seleccionar la opción de abajo Y yo si me selecciono esta opción De ajustar la duración de la composición Al intervalo de tiempo de capas seleccionada Lo voy a aceptar Y voy a hacerle una máscara Nada más seleccionando Los árboles del centro Selecciono la composición Y me cercioro De que tenga el punto de anclaje en el centro Si no Vamos acá a esta opción O el atajo que es la letra Y o Y Y lo ajustamos Para poder centrarlo Yo tengo esta herramienta Que me permite centrarlo también Que es de Mr. Horse Se la recomiendo La centro Y luego me voy aquí A mi panel De alinear Para alinear esto Y ahí tendríamos Ahí tendríamos un contador de segundos Como verán De 10 segundos Pero si lo queremos hacer Como una cuenta atrás Vamos a seleccionar la capa Vamos a dar Opción en tiempo Y Capa con tiempo inverso Y de esta manera Se iría con una cuenta atrás Si quieres agregarle otros Otros detalles Aquí creé Un círculo Vamos a renombrarlo Como círculo Esto me gusta que ustedes Con los colores Aquí voy a buscar En mi panel de efectos El efecto de Relleno O fill en inglés Para cambiar el color Aquí voy a ponerlo De color negro Ok Y ahí tenemos El mismo conteo Y lo que voy a hacer ahora Es Duplicar esto Con comando D en mac O control D en pc S Y vamos a hacerlo Un poco más grande Pero este Vamos a cambiar El relleno Y ponemos aquí Cambiamos Jugamos con el trazo El color también puede variar Ok A este que es el trazo Vamos a ponerle Trazo Renombramos Y vamos a ir aquí Donde dice Contenido Elixe Y vamos a ir A trazo Vamos a buscar La opción De guiones Le damos más Y ahí tiene Que tiene 10 Esto puede aumentar O disminuir Voy a ponerle 20 Para que quede así 20 Entonces este trazo Control Debe a duplicarlo Y este que está aquí abajo Va a ser T Para llamar Las opciones De opacidad Voy a ponerlo A un 25% De opacidad Que si yo elimino El de arriba No sé si lo ven Voy a quitar esto Ahí está A este trazo 2 Voy a buscar un efecto Que se llama Glow Este es de Glow De Everton Que también es totalmente Gratuito Creo que es mejor Y miren como queda Ok Ahí está Y mira como se ve Aquí podemos jugar igual Con El radio Y Y todos los demás elementos Se los dejo Para que lo Lo practiquen A este trazo 2 Voy a ir aquí Donde dice agregar Dar trazos Lo que voy a hacer Es aquí En fin Queda un keyframe Y esto lo llevo A 0 Hay una forma Como les dije Más fácil Hacer esto Con expresiones Y lo pongo al final Y lo llevo A 100 Y tendríamos Esto Vamos a Seleccionar los dos Voy a poner F9 para suavizar Pero se me cayó La grabación Así que voy a de aquí Asistente de fotogramas clave Desaceleración Y aceleración suave Y vamos a tener algo como Esto Así ya podrían crear Un efecto De timer O de cuenta atrás Fácilmente De After Effects Si te siguió Si te gustó El tutorial Suscríbete Para más Tutoriales como este Estoy compartiendo Videotutoriales O mini tutoriales En mis redes sociales A diario Te dejo aquí Las redes Y acabo de compartir Tres nuevos packs Gratuitos En Goon Road Además de los Paquetes Que ya tengo Gratuitos Y otros de paga Y te invito A que te suscribas O visualices Lo que es El club de creadores Que con una suscripción Mensual Vas a poder Tener acceso A cada uno De los pads Que estaré subiendo Y estos Estarán actualizando Mensualmente Así que Échale un ojo Gracias